Hay mucha gente también que dice, bueno, pero es que yo no quiero ir al fútbol y quiero que me devuelvan mi dinero. Esta semana la Unión Deportiva del programa va a sacar un paquete de medidas para que el abonado se acoja a ella. Medidas que puede ser que le devuelvas el dinero, que prefiera que le devuelvas el dinero y ya pierda la oportunidad de este abonado en la próxima temporada, porque en la próxima temporada no vamos a tener el número de abonados que tenemos en este momento. Seguramente lo vamos a reducir. ¿Cómo lo vamos a reducir? Y ustedes tendrán preferencia a los abonados que si no, el abonado que dice, oye, yo, mi dinero que me tiene que devolver, prefiero gastarme una gran cantidad o prefiero que me descuente el abono de la Unión Deportiva del programa. Pero para que ahora lo que me están pidiendo es que voy a dar, pero deja de ser abonado de la Unión Deportiva del programa. ¿Por qué? Porque el año que viene, las diferencias se las tendré que dar, así que usted puede seguir estando abonados de la Unión Deportiva del programa. Aquí ha habido un motivo de ser abonados, por el cual nosotros no hemos podido ayudar. Porque es más, aunque tú vengas a la Unión Deportiva del programa, nosotros te vamos a dejar que te apliques cualquiera de estas posibilidades que te estoy diciendo. O sea, no venir a los abonados tiene derecho a que te vuelvan a que ese niño te lo pueda gastar a la tienda, te da abono de la próxima temporada. Pero venir a los abonados no significa que te puedes acoger a cualquiera de esas características. O sea, no significa que te va a buscarle un uso que te vuelva a buscarle un beso porque hay que estar aquí. Pero venir a este caso, por el comienzo, por el comienzo, por el comienzo, por el comienzo, por el comienzo de la Unión Deportiva del programa. Gracias.